Bienvenidos a una nueva video reacción Dillon Baby lanzó una canción esta tarde llamada Armerío Vamos a ver qué es lo que hay con Dillon Baby Tú sabes que estamos reaccionando últimamente a todo lo que saca Dillon Baby Curiosamente siempre me agarra cuando estoy en la casa y eso es full interesante Así que vamos a reaccionar a muchas cosas que tenemos pendientes Vamos a reaccionar mucho, 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 mucho Y así que vamos a esto de Dillon Baby llamado Armerío Nada, yo soy Etún, vamos al mambo, vamos a la red, vamos allá Eh, espérate, espérate, espérate Y tú esta vaina con la que anda Dillon Baby, ¿con qué que tú andas? Ando con una navaja, pito la macheta, servillana, colímpate, cabra Y la encendedora y viturrí Y navaja, pito la macheta, servillana, colímpate, cabra Y la encendedora y viturrí Eh, algo interesante de esta, de este, de esa, o sea, de ese, de ese verso ahí Es como que va súper rápido, pero que al final del verso como que disminuye la velocidad Fíjense, 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 fíjense lo que ustedes vean Eh, yo he visto poca gente que tiene ese delivery así Y como que monta ese verso rápido Y de repente monta ese verso suavecito Como que lo baja, viturrí Y, y, de interesante Ok, por otra vez Ahora hablando con esas placas para arriba, bajo, loco Con las placas de YouTube Estaba puesta para la del millón, supongo, Dillon Baby Eh, literalmente esta canción representa, hasta el título Se llama Almería Y es lo que habla de Almería De lo que hace con las almas Eh, está respetando full la temática Nada más cuando está en Najayo Que, que el juego está fácil Hmm, que creo que Ok, que apea brazo de esto Eso se, se escucha tan simple Pero estamos hablando de un brazo, loco, entero Que se, que te lo corten completo Wow Se escucha tan simple como lo dicen Pero, eh, eso es un bobo Estaba dando y la deje en el cuarto a mi hermana El perico a mí me da pa' con mi arroz con ensalada A veces pienso yo, mi loco Que tengo pala embarazada Empecoceado pasa de hongo pa' ramos De la mañana Estaba durlao, estaba durlao, estaba durlao Este tigre está fundido Pero por lo menos mantiene la temática Que es full interesante O sea, no está metiendo de que letra Que no tienen que ver con el tema Sino que está respetando una temática Y eso está bacano Ahora, yo pensándolo Este es otro video que YouTube no lo Yo no sé Te lo soy sincero YouTube no me va a aceptar Monetizar este video Ok ¿Y eso qué tiene que ver? Una gorra neubera Que tiene por su sobrino Fundido de la cabeza este tigre Pero por lo menos piense en su familia Eso fue lo importante Que los baby por lo menos piense en su familia No como alguna gente Que van para cualquier lado Y no traen ni un dulce de guayaba Eso es verdad Él lo está diciendo ahí Pero eso es verdad Las mujeres del capotillo Andan eco una vaina más Te la tienen abajo en la lengua Y de todo No sé cómo hacen ese proceso Pero él tiene razón Con lo que él está diciendo Esa métrica A mí me impacta esa métrica Porque creo que no la he visto Esa métrica Esa métrica de cuando Hace esa rapidez Y después termina Y Víctor Está interesante ¿Entiendes? A mí me gustan, ¿verdad? Me gustó No hubo ese disco O sea, me gusta Que mantiene la temática No es el mejor tema del mundo Como siempre digo Pero mantiene la temática Si la canción se llama Cielo Él va a hablar El Cielo tiene nube Tiene nube Llueve Cuando está nublado ¿Entiendes? Pero eso es lo que yo digo Cuando tú mantienes la temática Está heavy Así que nada O sea A lo personal a mí Eso respecto a la temática Y es Dillon Baby Ya tenemos que examinarlo Como lo que él es Un troteado de la mente Y hay que examinarlo como tal Pero el final es duro Así que nada Dejé su comentario Dejé su comentario en la caja Recuerda darle like También suscribirte Vamos a seguir reaccionando A par de cositas que salieron hoy Así que nada Yo soy Gitu Nos vemos en la próxima video reacción Que va a ser un ratito